Mi viejita linda, ¿cómo estás, mi chiquita? Cada día estás más linda, mi amor. Gracias, mi amor, mi viejito linda. ¿Y al fin te voy a ir en taxi o en bus? Voy a ir en taxi, mi amor. Te voy para que te compres una tontera, yo viste. Está bien. Toma. Gracias, mi amor, cada día lo quiero más. Adiós, mi amor. Adiós. Ay, qué linda. Adiós. Adiós. ¿Está bien? Hola, abuelo. ¿Esa era tu mujer la que salió ahorita? Esa es mi novia, mi muchachita. Sí. Te he cargado unos buenos culos. Sí, soy yo humildemente. Pero qué milagro, no te he pedido que te caséis o pocos hijos. Es muy linda, pero lástima que ya no puedo darles hijos yo. No, pues, con semejante mujer, no viejo novio. Ya no cuajo. ¿Ya no cuajo? Ya no. Bien. ¿Vos sabes que vos sos mi brother? Sí. ¿Sos mi brother y lo sabes? No es desde ahorita que te conozco. Somos brothers, todo el tiempo. Mira, yo tengo una solución para aquí. Mira, venime. La solución es esta, mira. O sea, vos no podés tener hijos. Yo estoy en toda la leche. Hagamos esto que nadie lo va a saber. Yo te voy a dar una ayudadita. Pero calladito. Calladito entre nosotros. Ok, ok, pues. ¿Qué decís? ¿Está bueno? ¿Me la llevo? Me parece. ¿Voy te atreves de ir a buscarla? Date, pues. Dale, pa. Pues, pues, así quedamos, viste. Dale, abuelo. Ya sabes, pues. Ya sabes, de todos modos no te preocupes. No serías ni el primero ni el último en mantener hijos ajero. Ni modo, pues, así sería. Dale, pues. ¿Aquí quedamos? Dale, ¿está bien? Ojalá que cuaje, jodido. Porque yo nada no puedo.